Mujeres de todas las edades y ámbitos se unen para hacer un llamado a la autoexploración y a la detección a tiempo del cáncer de mama en todo el mundo. Enamorada de la vida para Renata Notni, una mujer representa fuerza y vida. Debe cuidarse y amarse. En sus redes sociales de octubre les recuerda a sus seguidoras que realizarse una autoexploración puntual de cáncer de mama, puede salvar su vida. Para mí es muy importante que la gente que amo esté bien. La salud y el amor son la base de todo, comentó durante el Meet & Greet de Guafaso Nuico organizado por Pandora. De Linda Crea Conciencia. Para la cantante es importante crear conciencia y promover una educación de detección oportuna de cáncer de mama. En octubre, alienta a sus fans a tomar conciencia sobre la trascendencia de practicarse una autoexploración para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad. Mensaje que también compartió en la presentación de los bálsamos EOS Cristal. Almohadilla Acabemos con el cáncer de mama Andrea López, fundadora de la EFISTAL se sumó al grupo de celebridades, influencers y líderes de opinión que participan de manera espontánea en la campaña Almohadilla Acabemos con el cáncer de mama organizada por la firma Estela Uder, y que tiene como misión invitar a las mujeres a hacerse una revisión mensual. La salud es responsabilidad de nosotras. Pensamos que somos inmunes a las enfermedades, pero somos vulnerables. Está en nuestras manos detectar a tiempo el cáncer de mama. Debemos recordarle al mundo lo fuertes que somos para la actriz y youtuber Mafer Lara, una mujer sinónimo de amor y respeto, valores que proyecta a través de sus videos en su canal de YouTube. Por ejemplo, octubre es un mes de sensibilización, tenemos que recordarle al mundo lo fuerte que somos, generar una reflexión sobre el cáncer de mama, valorar lo que tenemos y amarnos. Una mujer que sufrió o sufrió cáncer, no debe olvidar la belleza que transmite. La importancia de escucharnos como mujeres. En cada emisión de consultorio de programa de televisión Mama Natural, la actriz Tania Redondo invita al público a cuidar su salud a través del cuidado de la alimentación y la práctica de deporte. En este mes, debemos crear conciencia acerca de la importancia de escucharnos como mujeres y tocarnos. Esta enfermedad es curable. Cuando se detecta a tiempo comentó. Esta enfermedad es curable.